La luna La luna para siempre podremos gozar Esas cosas que ofrece la vida Y que nunca se hablan de escapar Y un pajarito con su melodía nos alegrará Dirá cositas que nos trajo el tiempo primaveral Y un pajarito con su melodía nos alegrará Nos dirá cositas que nos trajo el tiempo primaveral Cuando cante de niegue y la luna comience a brillar Y florezcan las flores del campo Y que corre el viejo manantial A tu lado estaré vida mía Para siempre podremos gozar Esas cosas que ofrece la vida Y que nunca se hablan de escapar Y un pajarito con su melodía nos alegrará Dirá cositas que nos trajo el tiempo primaveral Y un pajarito con su melodía nos alegrará Nos dirá cositas que nos trajo el tiempo primaveral Y esto ha importado de Cerralbo, Treviño, Agualeguas Y pueblos inconversinos, compadre Y esto ha importado de Cerralbo, Treviño, Agualeguas